De mi lado se encuentra mi compañero Ricardo Peláez. ¿Cómo estás Enrique? Un placer saludarte y esperando que tengamos un partido cargado de emociones. Este juego se anunció con un partido amistoso. Vamos a ver qué tan amistoso es cuando sean en las primeras entradas. Suenen y truenen los besos Ricardo Peláez. Ya han jugado en otras ocasiones Enrique y de amistoso te aseguro que no va a haber absolutamente nada. Puyol. Busquets. Javi. Él ya hizo su jugada. Vamos a ver si se la dan. El cuadro catalán mostrando su gran habilidad y su gran técnica en el dominio de la pelota que es totalmente suya. Abidol. Sergio Busquets. Iniesta. Una intercepción con maestría. Abidol. Y sale por la banda para un saque de manos. Aquí bien se mueve para buscar el espacio. Se lo pide. Pedro. Ah, la podrá clavar. El portero en una desviada fenomenal. Esta es la primera vez que el portero tiene la pelota en sus manos, Enrique. El defensivo la despejó. Seguirá un saque de manos. El saque de banda. Juega Vicente. Juega Vicente. El corsario. Pase larguísimo. Rebasó las palmeras. Y hasta la Torre Eiffel. Le pegó al defensor. Después de línea levanta la bandera. ¿De qué se trata? Fuera de lugar. Y nada más manda ese balón flotado hacia adelante. Villa la tiene. ¡Qué bonito es lo bonito! La pelota se va por la raya. Es saque de esquina. Javi. Como rayos sobre el área grande. Grande reflejo del portero. Tocó suficiente esa pelota para sacarla. Abidol. Y se va para saque lateral. Reina. Bebe la control. Ese fue un buen pase. Fácil y tranquilo para la defensa. Y ni esta. Qué extraordinario servicio acaba de hacer este joven jugador. El marcador no se mueve. Y hay donitas. Ojalá que en el segundo tiempo venga el gol. La tocó como maestro. Tiene uno por... ¡Gol! ¡Enorme! Pues ya que probó las mieles de la anotación, querrá anotar muchos más. Esta es la forma de pasar. Se la puso al compañero solititito para que este llegara y empujara y anotara. Messi. Mal pase. Y fue interceptado rápidamente. Este es un pase desequilibrante, pero en serio. Se preparan para un tiro de esquina. La Jun. El arquero no tiene ningún problema en este balón cruzado. No se puede pedir nada mejor. ¡Qué enorme pase! El equipo muestra estar muy bien parado a la defensiva. Reina. ¡Tiene una oportunidad! Pues les ha costado muchísimo trabajo generar oportunidades hasta esta, Enrique. La lanza. Javi. Pedro. ¡Está abierto! Javi. David Villa. Sergio Busquets. Montenegro. La tiene Bozo. La manda bombeada. La manda afuera. ¡Qué gran despeje del arquero! El arquero le arrebata la gloria al quedarse con ella. Aquivaldo. Bebé pardo. Montenegro. Buena pelota. Tiro muy lejano. Parece tener imán con el balón. Vean cómo lo jaló y lo atajó. Todavía no le han podido anotar al portero. El portero protege esa mínima diferencia en los últimos minutos. Le cae encima el balón el portero. El portero va a largo. Balón del arquero. En acto circense. La regresa. Iniesta. Y ni esta. Tocó con bastante fortuna. La diosa estuvo con él. David Villa. Sí, David Villa. No con gol. Pues esa es la característica de los cazagoles, estar ahí y meterla. Tiempo fue crucial en esa jugada de un lado al otro. ¡A machacarlo! ¡A machacarlo! Ahí es el cincuazo final. No se tiene que ver el marcador para saber el resultado. No, no, no. No se tiene que ver el cazagoles. Pero ya se tiene que ver el cazagoles. Gracias.